hola hola cómo están me pidieron ideas de escarapela porque ya se viene el mes de mayo la semana de mayo y qué podemos hacer para hacer escarapelas en otros videitos me vieron hacer los famosos solcitos trabajar con una cinta colocarla por el lado de atrás me encantan quedan súper lindos para escarapelas bien infantiles fíjense qué lindo que queda lo único que vamos a hacer por el lado de atrás es pegarlo con la pistola de silicona y después ponerle un ganchito como hice yo que lo introduzco dentro de la masa saco el solcito o la figura que yo necesite lo dejo secar dos o tres días hacia abajo y después pongo el alfilercito dentro de la masa y me va a quedar así y no se sale más pero como tuvimos la suerte de ganar la copa del mundo yo digo la suerte pero los jugadores bien que pusieron corazón y camiseta se me ocurrió otra idea entonces te traje por acá y las tradicionales que podemos armar también te dejé algún videito de cómo hacerlo con empanaditas cómo hacerlo con pastelitos con mates con la llama con los cactus también te hice uno de este osito pero para mí este también ya lo vieron me parecía súper lindo poder hacerlo con la copa yo elegí hacerlo con la copa de 4 centímetros viene también una de 6 pero para mí está está súper linda que es lo que vamos a hacer vamos a sacar la copa del molde citó quiero que veas que sale súper fácil y que queda perfecta y la vamos a dejar secar si quieres ya puedes aprovechar que está fresquito y ponerle ahí la cinta que también le vamos a poner yo prefiero que se seque bien y después la voy a pintar con dorado fíjense la diferencia de tamaño al secar una vez que secó lo que voy a hacer es pintarla con el dorado que es este dorado en polvo que viene así y que yo mojo con un poquitito de alcohol eso lo pueden pintar en cualquier momento pero si la dejan secar muchísimo mejor fíjense que no pierdo nada de lo que tengo si me quedó dorado lo vuelvo a recuperar con un poquitito de alcohol tiene el súper poder cubritivo queda súper lindo después le podemos usar las marquitas verdes que tienen la copa original vamos a pintar todo 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 y lo vamos a dejar secar lo pueden cubrir con una laca sintética para que quede bien 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 fijo este pigmento o lo podrían pintar también con acrílico eso como ustedes quieran yo lo voy a apoyar por acá para terminar de pintarlo el color queda espectacular y una vez que lo tengo así se quitó otra vez lo mismo con la silicona le vamos a pegar la cintita en la parte de abajo el ganchito y estamos listos para sumar un modelo extra de escarapela que bien merecido tenemos el de la copa del mundo espero que te guste que pongas manos a la masa y que vendas un montón